Buenos Días Gracias por continuar con nosotros A propósito de la diabetes Que hemos visto en los últimos años Como esta enfermedad Viene aumentando También se presenta en personas jóvenes Y para ello pues se necesita Se necesita saber Tener una buena salud Sobre cómo cuidarla Pero también tener esa buena alimentación Para tener controlada Esta enfermedad Para ello tenemos a la doctora Sabrina Espinosa Ella es nutricionista clínico Pues ella nos va a explicar un poco Sobre esta enfermedad Y la importancia de tener Esa buena alimentación Cuáles son los que se deben de consumir Y cuáles no porque pues Tiende a afectarle Este tipo de enfermedad Buenos días doctora Buenos días Un gusto sabroso con esta lluvia ¿Verdad? Así es Pero sí Eso que mencionaste Es muy importante Y además que el próximo mes En noviembre Estamos en la lucha Para combatir ¿Verdad? La diabetes Entonces por eso Es que estamos comenzando Con este tema Ya cerrando el mes Que siempre seguimos En la lucha ¿Verdad? Contra el cáncer de mama Pues bien La diabetes prácticamente Es una enfermedad crónica Metabólica Que afecta prácticamente A la mayor parte de personas Incluyendo como decía Darling A jóvenes Ahora por la mala alimentación Esos malos hábitos alimenticios Están dañando Cabe mencionar Que la diabetes Se divide en uno Dos Y la diabetes En el embarazo ¿Verdad? Que a veces por la mala alimentación Las mujeres embarazadas La adquieren Y desgraciadamente A veces se la transmiten A los chiquitos ¿Verdad? Cuando no se cuidan Entonces aquí es donde viene La diabetes tipo uno Y es cuando prácticamente No hay producción De la insulina Por el páncreas Entonces tienen que estar Inyectándole ¿Verdad? O tomando la insulina Son dependientes De esta En el caso De la diabetes tipo dos Prácticamente Se puede controlar ¿Verdad? Con la alimentación Con alguna Una que otra pastilla Pero también Con el ejercicio Incluyendo la diabetes tipo uno Hay que hacer ejercicio Y dar una alimentación También sana y saludable Porque la diabetes Se puede dar No solo por alimentación Sino también Por los genes Ya sea que una La mamá O papá O la familia Tienen diabetes Entonces se le puede transmitir A nuestros hijos ¿Verdad? Entonces es muy importante eso Doctora Usted hablaba Algo muy importante En el caso De las mujeres embarazadas Tal vez Ella Antes de no estar embarazada Tal vez no tenía Esta enfermedad Y la desarrolla Durante su proceso En este caso Digamos En general ¿Por dónde debe de iniciar La persona que tiene Esta enfermedad Para cuidar Esa buena alimentación Que es lo que debe de consumir Y que es lo que debe de evitar Para pues Esta enfermedad Fíjate que de hecho Desde que nosotros Lo ideal es que nosotros Le veamos transmitiendo A las generaciones futuras A nuestros hijos ¿Verdad? A nuestra familia Esos buenos hábitos alimenticios Pero de dónde Debemos de comenzar De comer sano Tomar mucha agua Hacer ejercicio No irnos al gimnasio Y levantar pesa Porque pues tampoco Pero sí hacer cardio Salir a caminar Andar en bicicleta Son ejercicios Cardio Cardio Que nos van a ayudar A ejercicios aeróbicos Que nos ayudan A una mejor circulación Recordemos que La diabetes También se presenta Cuando ya van Más avanzadas Problemas del cardíaco Problemas en los ojos En los riñones Inclusive Hasta en los órganos sexuales En el caso De muchas mujeres Y van desarrollando Otro tipo de patologías Que se van volviendo crónicas Porque como les dije Al inicio Es una enfermedad Metabólica crónica Y si no se trata tiempo Entonces puede llegar El paciente Hasta tener la muerte Entonces hay que buscar Cómo mejorar Esos hábitos alimenticios Tenemos que comer Saludable Por ejemplo Fruta Verdura Verdad Las ensaladas Los frijolitos Que comemos tanto Los nicaragüenses Son excelentes Para aquellos pacientes Que contienen O que tienen la diabetes Pero la preparación De los alimentos Es muy importante Y las porciones de esto Por ejemplo Si los frijolitos Los hacemos con bacon O con chincharrón Ahí está el detalle Como dice Cantinfla Entonces mejores Unos frijolitos cocidos Pasaditos ¿Verdad? Por ¿Cómo te puedo decir? Como moliditos Licuados Con una tortilla Algo muy importante Son los carbohidratos A tener en cuenta No solo la cantidad De azúcar No solo que vayan O no vayan fritos ¿Verdad? Sino también Los carbohidratos Estos se dividen En simples y complejos Los carbohidratos complejos Son los que los mantienen Saciados Los que contienen fibra Por ejemplo Los cereales integrales La avena La tortillita De vez en cuando El pan integral De vez en cuando Unas pastas integrales Pero Estos son los complejos Los simples Son aquellos Que más bien Nos van a dañar Las bebidas cola Los juguitos empacados ¿Verdad? Todos los que son postres Los que son divinos Los postres El quequito Todo eso Son azúcares Que nos van a ir dañando Más nuestra salud Y sobre todo ¿Verdad? Podemos crear Hasta resistencia A la insulina Debemos de tomar En cuenta Arlene Que entre más azúcar Nosotros le metamos A nuestro cuerpo El cuerpo va a segregar Más y más insulina ¿Verdad? El páncreas Entonces ¿Qué va a pasar? Se va a ir creando Una resistencia A esta Entonces tenemos Que tener muchísimo cuidado ¿Verdad? Y tomar mucha Mucha agua También Los granos Los frutos secos También son nuestros aliados Podemos incluirnos En nuestra alimentación Pero como les dije Las porciones Son muy Muy importantes Ahora Digamos Todos estos tipos De alimentos Que usted ha mencionado La población Debe de tomar en cuenta Que esto ayuda A controlar Esta enfermedad ¿Así es doctora? Sí En el caso De los pacientes Con diabetes tipo 1 ¿Verdad? Que son dependientes Prácticamente de la insulina Si les ayuda A mantener controlado Su medicamento Y su alimentación Pero los pacientes Con diabetes tipo 2 Que tal vez La desarrollan ¿Verdad? Por estrés Porque la diabetes También se desarrolla Por estrés Llevar una mala alimentación Y de estar estresado Comer solo cosas dulces O bebidas colas Porque eso es lo que provoca Cuando uno está estresado Provoca ansiedad Y dan ganas De comer cosas así Entonces Esto es lo que va a crear Que la diabetes Se vaya dañando más Nuestra salud Los ojos La circulación Etcétera Etcétera Entonces Lo ideal es Que emprendamos Ver del camino Ver del camino Por la vida saludable Como les digo Tomando bastante agua Algo muy importante También son las frutas Que los médicos Muchos le tienen miedo En el caso de La fruta dulce Dicen No hay que comer fruta Para que mantengas Estos niveles De azúcar Bien A ver Las frutas dulces Se pueden consumir Antes de la una de la tarde Con el balance Tantos intercambios ¿Verdad? De carbohidratos No sé Voy a meter la fruta Voy a meter el carbohidrato Ya sea la tortilla El pan Lo que sea Por eso Ese es el trabajo Del nutricionista ¿Verdad? Entonces venimos Y le ponemos Una frutita dulce Porque además La fruta Tiene fibra Y la fibra Nos ayuda A disminuir Los niveles De azúcar En sangre A mejorar Los problemas Cardíacos A mejorar El sistema digestivo Entonces la fruta Dulce En la mañana Porque tienen Índice glicémico alto La fruta verde La fruta ácida La fruta rica En vitamina C Por la tarde O a cualquier hora Del día Mencionemos La guayaba En nuestro país Hay bastante guayaba Entonces la guayaba Es una de las frutas Que la podemos comer A cualquier hora Del día Tenemos también Por ejemplo La manzana verde Podemos consumirla Las fresas Son ricas en vitamina C Inclusive Todo lo que es Frutos rojos Los arándanos La fresa Las uvas Las uvas moradas Estas nos ayudan A mantener ¿Verdad? Porque todo esto Nos ayuda a mantener El azúcar En sangre normal Y además Que nos ayuda A tener un sistema Inmunológico óptimo En excelentes condiciones Entonces si nosotros Estamos sanos Muchas patologías No se nos van A desarrollar Ahora doctora En este caso Pues ya usted Hablaba Lo que se debe De consumir En el caso Digamos De qué Tipo de alimento O fruta Debe de evitar La persona Que tiene esta enfermedad Bueno La fruta Evitarla Tal vez en cantidades ¿Verdad? Por ejemplo El banano Hay una fruta Que es muy rica Pero es muy sana ¿Verdad? Y es la naranja La naranja Es excelente Porque tiene vitamina D Tiene hierro Tiene vitamina C Tiene vitamina A O sea Es lo guau Pero La naranja Tiene la contraparte De que es muy dulce Imagínate Que la naranja Y el banano Son las frutas Más dulces Que el paciente diabético No la puede estar Consumiendo a cada rato Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Si yo tengo diabetes Y me quiero chupar una naranja Chuparla ¿Verdad? Me la chupo Le doy la vuelta Y me como el oyejo El oyejo Es pura fibra Y eso nos va a ayudar A que no se nos suba tanto El azúcar en sangre Pero bien Queremos un juguito ¿Cuántas naranjas Van en el jugo? En cambio Si nosotros Vamos a hacer un batido Esto es muy importante Porque a veces Les tienen terror A los batidos Pero si nosotros Sabemos balancear Por eso repito Ese es el papel Del nutricionista Nosotros sabemos balancear Dos naranjitas en jugo Una rama de apio Una manzana verde Y unas cuantas fresitas Y le puedo poner hierbabuena Para darle un toque final Como dicen Este es un excelente batido Y lo puede consumir Un paciente con diabetes Este batido Le va a ayudar a subir El sistema inmunológico A mantener su presión En óptimas condiciones Por el apio Entonces nosotros Tenemos que hacer ese balance La piña Es otra opción Por ejemplo La piña Que tiene azúcar Inclusive la piña golden Pero si nosotros La hacemos en batido Con el apio Con la manzana Y la fresa Ahí yo estoy metiendo Productos O frutas O alimento verde Y alimento ácido Entonces ahí yo hago el balance Ahora doctora ¿Por qué es importante Siempre que la persona Tiene esta enfermedad Y tal vez pues No maneja Mucha información De lo que debe De consumir ¿Por qué es importante En este caso Que se acerque A un nutricionista Para que Pues su enfermedad Siempre esté controlada Y como dicen Tener una larga vida Exactamente Fíjate que El nutricionista No solo te hace El balance ¿Verdad? Alimenticio No solo te hace Un plan alimenticio Perdón Sino que también El nutricionista Te va a dar Educación nutricional Te brinda Esa educación nutricional Para que vos Se la transmitas A la familia A tus hijos Porque los chiquitos En esta edad Quieren comer de todo ¿Verdad? Que la pizza Que la hamburguesa Sobre todo Cosas chatarra Entonces nosotros Las podemos ir Como madres Irlos educando Vamos a hacer Este postre ¿Verdad? Que no tiene Tanta azúcar ¿Y por qué? Empiezan ellos A preguntar Entonces nosotros Les vamos diciendo Que qué alimentos Son más importantes Para crecer Para estar sano Y qué alimentos Tienen más cantidad De azúcar Entonces nosotros Aparte de hacerle El balance Aparte de leerle Sus exámenes De laboratorio Nosotros les damos Le brindamos Esa educación nutricional Para que ustedes Se la transmitan A la familia Estén sanos ¿Verdad? Y como les dije Al inicio Empiecen por el camino De la vida saludable Doctora Y en este caso También juega Un rol fundamental El apoyo de la familia Pues no es que Digamos La persona que tiene La enfermedad Es la única Que se va a limitar Pero Hay familias Digamos En este caso Que apoyan A la persona Todos se suman A no consumir Esos alimentos También Fíjate que Tocaste el punto clave El punto clave Cuando en una familia Hay un enfermo De diabetes O de cualquier patología Así como vos lo decís Si tenemos la ayuda De todos Es clave Para que esta persona Sane Pero si a ver Yo estoy con diabetes O cualquier patología Y me hace daño Comer pizza Y compran una pizza O una catamal Con ese olor ¿Quién no va a pecar? Entonces tenemos que ser Solidarios Y conscientes Que para que esta paciente Nos pueda mejorar Entonces tenemos que apoyarla En el caso Por ejemplo Yo mucho menciono esto De los ancianos Nuestros ancianos A veces Por su edad Empiezan a padecer Muchas patologías crónicas Entonces Nosotros los dejamos ahí A ver Hicimos una carne Y le damos de comer carne Recordemos que ellos No tienen dientes Entonces ¿Qué prefieren los ancianitos? No comer Solo la medio chupa ¿Dónde está el nutriente? Prácticamente lo botan Se va deteriorando El ancianito ¿Verdad? Y nosotros somos los culpables Porque venimos Les podemos hacer Una sopita licuada Una sopita de pata de pollo Que me encanta mandarla Con verdura Eso es cargado De nutrientes ¿Y qué va a pasar? Nuestro ancianito O cualquier miembro de la familia Va a mejorar su sistema inmunológico Y de eso se trata Que todos Todas en la familia Volvamos a retomar Esos buenos hábitos Que recordemos Que en el caso De los ancianitos De nuestros abuelos Bisabuelos Nos estaban transmitiendo Pero todos Cuando empezaron Las comidas de industria Las hamburguesas Todo lo que es comida chatarra Esto se vino a pique Empezaron a empeorar ¿Verdad? No a mejorar A empeorar Nuestro sistema De vida Prácticamente Se fue deteriorando más Y empezaron a desarrollarse Un sinnúmero de patologías Que tal vez antes No se habían desarrollado Doctor En el caso Digamos De alguna persona Que tiene esta enfermedad Y todavía Pues No tiene su plan nutricional Y pues Esta es la oportunidad ¿Dónde la pueden contactar? Claro que sí Aparte de aquí El canal ¿Verdad? Cuando quieran Algún tema en específico Solo llaman Estamos como En Altamira Clínica Médico Interior San Miguel Y estamos en redes sociales Como licenciada Sabrina Espinosa Nutricionista Clínica En Instagram Como en Facebook Ahí nos localizan O en canal aquí De Canal 12 Bueno Muchísimas gracias Por este importante tema Y recomendación Sobre la buena alimentación